Hola, hola, qué tal amigos, qué tal mis amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a los deportes del superpoder, yo soy Eduardo Alpeguero, señores, aquí estamos hoy lunes, gracias a Dios, todopoderoso, y vamos a hacer un resumen de las principales noticias deportivas. Vamos a iniciar en algo que pasó el fin de semana para cerrar con broche de oro nuestro pasatiempo nacional, la pelota nuestra, y es que el pasado sábado se realizó el gran desfile de las Águilas Ibaeñas en Santiago de los Caballeros por las principales calles de la ciudad, Corazón, pues allí estuvieron parte de los peloteros que estuvieron en el campeonato, ya que Lino Rivera, el capataz, el manager, no estuvo en el desfile porque se quedó en Puerto Rico cuando el equipo venía al país, entonces, vimos que todo el pueblo de Santiago, algunas provincias, fueron mucho público, se bailó, se fiestó muchísimo en el monumento, y así las Águilas Ibaeñas celebraron su Corona 21 de su historia, fue un desfile muy bonito, donde vimos que Maniata, Winton, Chilote, Llenas, entre otros peloteros, dieron lo mejor de ellos, todos, para que las Águilas ganaran el campeonato, también para ganar la Cielo del Caribe, lamentablemente, no pudo ser. Muchos se preguntan, Maniata tiene un año más de contrato con las Águilas Ibaeñas, pero él puso en dudas de seguir como gerente general de las Águilas por algunos inconvenientes que pasaron en esta temporada. A continuación, vamos a poner la entrevista de Maniata, cuando estaba dando las declaraciones, de que tiene que evaluar algunas cosas, porque no sabe si va a continuar con las Águilas Ibaeñas. Vamos a ver. ...y los jugadores, que han entendido el plan que nosotros hemos puesto en marcha aquí desde el año pasado, y pues lo han ejecutado en el terreno de juego. ¿Regresa Lino Rivera el año que entra? Ahora mismo nosotros estamos en disfrutar, en disfrutar el triunfo, no solamente Lino, sino, tú sabes, mi persona también, y más adelante nosotros veremos los anuncios. Yo no veo ningún tipo de problema con eso, pero Lino, al igual que mi persona, nosotros vamos a disfrutar esto y más adelante tomaremos las decisiones. Tú sabes que al final del día, o sea, vieron muchas cosas que a lo mejor no, 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 tú sabes, no lo tenían contento, pero aún así él es un profesional, nosotros no vamos a sentar. Inclusive yo mismo, tú sabes, nosotros vamos a tener que sentarnos y analizar las cosas, porque no todo fue felicidad. De Aguilas Ibaeñas, gracias a Dios, nos probamos papelones. Bien, esas fueron las declaraciones de Manny Apta, donde él tiene que sentarse a ver si va a continuar con las águilas. Póngame las otras imágenes, porque tengo las imágenes, cuando le robaron la cartera a Winton Chilote, llena, mire, lo hay subiendo a la patana. Cuando estaban subiendo a la patana, pues le llevaron la cartera con unos dólares, y él ni cuenta se dio. A él y a Yunieski Maya le robaron la cartera en el desfile de las águilas Ibaeñas. Ahora, pues, cuando él se da cuenta, dame un poquito más, por favor, el audio, cuando está hablando, mírenlo ahí, porque no tiene cartera. Pero venga, ¿dónde está la cartera? Por eso no está en el bolsillo. Ahí fue que él se dio cuenta, se la llevaron, miren cómo dijo, se la llevaron la cartera al Chilote, llena, increíble. Señores, no se le salvan a nadie. Hasta yo fui víctima de un atrago, porque el día que ganaron las águilas, a mí me arrecagan, me llevan el celular. Increíble. Vamos con la otra información, señor director. Miren, iniciaron hoy los campos de entrenamientos de Grandes Ligas. 210 dominicanos van en busca de un puesto en las 30 organizaciones de Grandes Ligas. Hay peloteros que ya tienen su puesto garantizado, como es el caso Robinson Cano, el mismo que vemos aquí, Carlos Martínez. Hoy abrieron los campos de entrenamientos San Luis y los Piratas, para lanzadores y receptores. Todavía quedan muchos agentes libres, como es el caso de José Bautista, Francisco Liriano, Ubaldo Jiménez, Melky Cabrera. Yuda Arvis firmó ayer con el conjunto de los Cachorros de Chicago por seis años, 126 millones de dólares con los Cachorros de Chicago. Yuda Arvis, quien terminó la temporada con los Dodgers de Los Ángeles. Así que ya se está calentando el Spring Training, los campos de entrenamiento. Y para finalizar, vamos a ir a la NBA, señor director, para ver ayer el debut de Cleveland con sus nuevos jugadores, ya que el equipo tiene muchas, pero muchas figuras nuevas. Y vamos a ver el partido ayer entre Cleveland y los Celtics de Boston. Atención a esta primera jugada, Karim Ilvin llevó a la escuela a Lebron Jiménez, miren lo que le hizo. Karim Ilvin a Lebron Jiménez, atención, lo burló, se paró, la tiró y la encestó. Lo llevó a la escuela ahí totalmente. Ahora, una jugada así se la hace a cualquiera, ¿verdad? Están jugando, pero eso no fue suficiente porque Lebron y sus nuevos integrantes defendieron mucho ayer y derrotaron a Boston a domicilio 121 por 99. Ganó en conjunto de Cleveland con 24 puntos del rey Lebron James. Que el señor Jackson, debutando con Cleveland, encestó 17 puntos. Y ya el equipo está definido, saben que la figura principal es Lebron y que toda la jugada se mueve alrededor de Lebron y que hay que jugar en conjunto. Y esa fue la diferencia de ayer, le dieron una paliza a Boston en Boston. Miren a Lebron gozando ahí, 121 por 99. Recordándoles que todas estas informaciones llegaron gracias a la Plaza del Tenis. Los Knight, Rivo, Jordan, Adidas y Conver. Usted lo consigue en la Plaza del Tenis, esquina Caliente de Herrera, entrada de las palmas en el 12 de Jaina y en la 17 esquina Yolanda Guzmán con mi compadre Andrés Rodríguez. La Plaza del Tenis. A ver qué va a hacer Monclu ahora que está ahí como cabizbajo. No sé, así es señores. Yo soy Eduardo Alpeguero, los deportes regresan mañana, si Dios lo permite. Bye, bye, pausa. Hoy en vivo con nosotros en el superpoder. ¡Suscríbete al canal!